PensionaPlus es una línea de productos estratégicos para Consubanco dirigida a los nuevos pensionados. Consubanco, a través de sus largos 20 años de experiencia en este sector, ha trabajado en los tres diferentes niveles de gobierno y en particular con el IMSS, en IMSS pensionados, IMSS jubilados y empleados base y de confianza. Para Consubanco el propósito es ofrecer experiencias realmente ágiles y sorprendentes a nuestros clientes, en este caso los pensionados, para de esta manera hacer realidad sus sueños y resolver las necesidades que nuestros clientes, insisto, en este caso los pensionados tienen, pero sobre todo crear un vínculo de alto valor a través de esta etapa tan importante en sus vidas. Consubanco tiene presencia física en las 32 entidades federales en México, tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad de México, pero en realidad estamos presentes en cualquier rincón de la República, porque en realidad a través de nuestros canales estamos en contacto con ustedes. Donde ustedes se encuentren, nosotros estaremos para servirnos.